En los años 80 y 90, Discovery Channel ofrecía programas educativos, pero como todos los otros canales decidieron desarrollar realities en el nuevo milenio, Discovery Channel tomó la misma decisión. Y con los realities, siempre tarde o temprano, hay escándalos. Cazadores de mitos nos entretenía mientras nos educaba, refutando información errónea ampliamente creída. Y siempre parecían encontrar una razón para explotar algo, ya sabes, por la ciencia. La mayoría de las veces, esas explosiones se realizaban en un entorno controlado, pero con las explosiones debes cuidar cada detalle, o las cosas pueden salir muy mal. Luego de que una explosión creada por cazadores de mitos la tirara del sofá y rompiera una ventana de su casa en Esparto, California en el 2009, Cheryl Stevens le dijo a KCRA TV, "...fue un boom que simplemente fue... nunca oía algo así antes. Fue muy raro." Al ver una nube de humo y polvo en la ciudad, los lugareños pensaron que tal vez fue un accidente aéreo o la explosión de un edificio. Pero sólo eran los cazadores de mitos intentando ver si la frase, knock your socks off, o sacarte las medias, tenía algún fundamento real. Explotaron 227 kilos de nitrato de amonio para quitarle los calcetines a un maniquí, pero no esperaban que la explosión fuera tan grande como lo fue. Cazadores de mitos pagó por varias ventanas rotas. En el 2014, Discovery Channel anunció Eaten Alive, un especial de dos horas con Paul Rosalie, un defensor de la conservación y experto en serpientes, en su búsqueda de una anaconda gigante que vio años antes en la selva amazónica. Mientras llevaba un traje de protección cubierto de sangre de cerdo, permitiría que la serpiente lo coma y luego lo regurgitara. ¿Por qué? Para concienciar sobre la necesidad de salvar la selva. Obviamente, Peeta lo criticó, argumentando que era cruel provocar a un animal, pero Discovery Channel argumentó que la serpiente salió ilesa, al igual que Rosalie. Eaten Alive se emitió en diciembre del 2014. No fue lo que se esperó. Rosalie ni siquiera fue comido vivo. Peor aún, ni siquiera encontró la serpiente correcta. Luego de recorrer la selva, tuvo que conformarse con una anaconda de seis metros. A diez minutos del final del programa, se acercó a ella en el agua y la provocó con éxito. Su boca se cerró alrededor de la cabeza de Rosalie, y comenzó a aplastar su brazo, que es cuando Rosalie llamó a su equipo para que lo rescataran. Al final, los más enfadados por Eaten Alive fueron los espectadores decepcionados por no ver lo que tanto habían promocionado. Desde hace diez temporadas, las personas a las que les gusta la idea, pero no la práctica de acampar, ven Alaska Hombres Primitivos, el programa de Discovery Channel que sigue a la familia Brown mientras tratan de sobrevivir en las partes más remotas de Alaska. Aunque la familia es de Alaska, y parece encarnar los valores de Alaska, no todos los miembros viven en Alaska todo el tiempo, lo cual los metió en problemas con la ley. No, no es ilegal exagerar la realidad en un reality, pero sí es ilegal reclamar créditos fiscales como residente de Alaska cuando no vives allí. En el 2014, luego del estreno de Alaska Hombres Primitivos, un gran jurado en Juneau emitió acusaciones contra miembros de la familia Brown por delitos de falsificación no jurada y robo. Billy Brown y su hijo Joshua Brown alcanzaron el acuerdo, aceptando multas y 30 días de cárcel mientras admitían que salieron de Alaska en octubre del 2009 y permanecieron fuera hasta agosto del 2012, y que aún así siguieron aceptando el subsidio que los residentes de tiempo completo reciben del dinero del petróleo del estado. Sons of Guns Emitido desde el 2011 al 2014, Sons of Guns seguía a Red Jacket Firearms, una compañía de Louisiana que fabricaba y vendía armas a departamentos de policía, compañías de seguridad privada y entusiastas de las armas. Estos negocios implican necesariamente equipamiento peligroso como armas y explosivos. Los protagonistas del programa se trasladaban bastante, ya que Red Jacket negociaba con personas y organizaciones en todo el país. Poco después de su estreno, dos miembros del equipo aparcaron un camión de alquiler con pirotecnia y armas de fuego fuera de la Terminal B en el Aeropuerto Internacional de Dallas, Fort Worth. Luego, buscando a un tercer miembro de su grupo, dejaron el camión desatendido. Sí, dejaron brevemente un camión con explosivos y armas fuera de un aeropuerto. Peor aún, lo hicieron el 11 de septiembre del 2011, en el décimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El FBI localizó a los dueños del camión y los interrogaron. Los miembros del equipo fueron liberados, y la terminal cerrada volvió a abrirse después de un par de horas. Además de los realities, otra cosa que vemos en la TV son los comerciales de billeteras, que afirman bloquear intentos de hackers de robar información de las tarjetas de crédito habilitadas con radiofrecuencia o RFID. Resulta que eso realmente puede suceder, y en el 2007, Adam Savage y Jamie Heineman, de Cazadores de Mitos, intentaron demostrarlo. CNET informa que en la conferencia Last Hacking on Planet Earth del 2008, Savage afirmó que el experimento fue cancelado debido a objeciones de los sponsors en los sectores de tecnología y tarjetas de crédito en una conferencia telefónica con los ejecutivos de Discovery Channel. Savage describió una conferencia telefónica, donde, Savage continuó diciendo que Discovery se vio forzado a no emitir el episodio. La portavoz de Texas Instruments, Cindy Huff, le dijo a CNET que su compañía sólo hizo preguntas sobre cómo los cazadores de mitos planeaban abordar el tema, y dijo que fueron los cazadores quienes decidieron no continuar con el episodio. Luego de eso, Savage tuvo que retractarse de algunas de sus palabras, diciendo, Debo admitir que algunos de mis datos eran erróneos. Reveló que en realidad no participó de la conferencia telefónica. Sin embargo, Cazadores de Mitos finalmente emitió un episodio sobre RFID, pero no abordó los posibles defectos de seguridad de la tecnología. American Casino, que se emitió en el 2004 antes de pasarse al Travel Channel al año siguiente, ofrecía un vistazo del día a día de las operaciones que ocurren detrás de escenas en uno de los lugares más seguros y secretos del país, un casino de Nevada. Específicamente, el hotel y casino Green Valley Ranch en los suburbios de Henderson. American Casino no ofreció muchos de los enfrentamientos personales habituales en los realities, pero mostró un trágico escándalo fuera de cámara. Michael Tata apareció en la primera temporada, desempeñando su trabajo como vicepresidente de operaciones del hotel. En julio del 2004, mientras Discovery emitía American Casino, Tata murió a los 33 años. Un médico forense determinó que la muerte fue accidental, probablemente debido a una combinación de alcohol y fentanilo, un analgésico opiáceo potente. American Casino desapareció de Discovery debido a una pausa programada, pero los productores volvieron a filmar episodios menos de un mes después de la muerte de Tata. Lo peor que puede hacer un reality es mentir, y que todo sea montado. Hace que nos sintamos tontos al descubrirlo. A prueba de todo, presentaba a Bear Grylls, un superviviente británico, mientras se aventuraba en la naturaleza con poco más que sus habilidades. Siempre salía vivo, en parte porque casi todo estaba montado. Luego de la primera temporada, un miembro del equipo le dijo a The Sunday Times que Grylls no siempre dormía sobre hojas, sino en un hotel cercano. En otra ocasión, un episodio daba a entender que Grylls se construyó una balsa, cuando en realidad un equipo la construyó previamente para ver si flotaba, y luego la desarmó para que Grylls la armara. Y los caballos salvajes que encontraba eran alquilados. Grylls terminó disculpándose diciendo a la BBC si la gente se sintió engañada sobre cómo se representó la primera serie, lo siento mucho. Mientras tanto, Discovery Channel admitió que los elementos aislados no eran naturales del medio ambiente, o, ya sabes, falsos. American Guns era un programa que seguía los acontecimientos de la tienda de armas Gunsmoke Guns de la familia Wyatt en Wheat Ridge, Colorado. En diciembre de 2012, Discovery Channel canceló American Guns y sus repeticiones programadas. La cadena afirmó que decidió no renovar el programa semanas antes, pero que recién anunciaron esto después del tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Incluso si eso no hubiera ocurrido, Discovery probablemente tomaría la misma decisión de todos modos porque hubo un gran escándalo. El escándalo fue que luego de un robo en el 2013, el IRS cerró Gunsmoke para realizar una investigación. Un mes después, se publicó una declaración jurada relacionada con esa búsqueda. Todo se remonta al 2010, cuando la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos fue notificada de que Gunsmoke, bajo la dirección de Ridge Wyatt, poseía seis armas de fuego ilegales. Se estudiaron los registros de Gunsmoke que revelaron que los Wyatt no eran los dueños de la tienda, como alegaba su programa. Las firmas de Wyatt aparecían en las declaraciones de impuestos sobre las ventas del 2008 al 2011. Pero no aparecía la firma de nadie en varias declaraciones de impuestos de otros años, porque los impuestos no fueron declarados por años. El gobierno también alegó que los Wyatt no reportaron sus salarios, como lo demuestran múltiples compras de bienes raíces y automóviles. En el 2018, Ridge Wyatt fue sentenciado a 78 meses de prisión por tráfico de armas y carga fiscal. La serie de motocicletas Monster Garage seguía a Jesse James y a un equipo de mecánicos, fabricantes y artistas mientras hacían modificaciones extremas a vehículos. Por ejemplo, intentaron convertir un DeLorean en un aerodeslizador. James llegó a la serie con sólidas credenciales como propietario y constructor de motocicletas en West Coast Shoppers. James también tiene antecedentes interesantes. Dice que es descendiente lejano de Jesse James, el malhechor del Viejo Oeste. Y parece que al igual que su homónimo del siglo XIX, él también violó la ley. California Air Resources multó con más de 270 mil dólares a James y a West Coast Shoppers, acusándolos de vender motocicletas que no cumplieron con las regulaciones de calidad de aire del estado. Se descubrió que sus vehículos no tenían equipos de emisión de gases de escape y sistemas de combustible certificados por el estado, y que generaban diez veces más que los límites legales de hidrocarburos. James y compañía trabajaron en las motos en cuestión entre el 98 y el 2005, superponiéndose al tiempo que Monster Garage era emitido. Una mañana de diciembre del 2011, Cazadores de Mitos visitó un campo de tiro en el condado de Alameda, California. Ya habían estado allí más de 50 veces, y esta vez llevaron un cañón y probaron la trayectoria de una bala de cañón del tamaño de un pomelo. El proyectil debía atravesar unos cuantos barriles de agua y una pared de bloques de cemento, y luego descansar en algún lugar de las colinas protectoras que rodean el lugar. La bala de cañón no acertó los barriles de agua que estaban destinados a ralentizar su vuelo. Pasó a través de la pared y rebotó en una de las colinas hacia la ciudad cercana de Dublín. La bala atravesó la puerta de una casa, las paredes de un dormitorio y la ventana de una camioneta a 30 metros de distancia. En esa casa habían tres personas, que de alguna manera ni siquiera se despertaron. Cazadores de Mitos envió a un productor a la casa y acordó reunirse con las compañías de seguros de la familia para arreglar las cosas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre reality TV vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.